Estamos en el edificio que hay justo al lado donde ha tenido lugar el derrumbe. Y si se fijan, en ese muro se nota que es un añadido del edificio, que se hizo a posteriori. Además está cortando un camino de huerta que hay justo al lado. Según los vecinos, la construcción de la terraza se hizo hace más de 40 años, de manera ilegal. Un derrumbe por la acumulación de agua, que no tenía salida a la terraza, y pues había ido filtrando y se había caído. El ruido se escuchó, nos asustamos todos. Todo pasó porque vinieron la policía, los bomberos. Estábamos terminando de comer y el edificio se movió. Parecía como un movimiento de tierra. Le dije a mi marido, digo, uy, parece un terremoto. Subió la vecina del primero y la del segundo. Y me dijeron, no te has enterado lo que ha pasado. Digo, pues no, dice, sube, sube. Subieron a esta azotea en la que nos encontramos y desde aquí ven lo que sucedió. ¿Podía haber pasado una desgracia? Pues sí, porque en el primero viven un matrimonio que tienen dos niñas, pero ahora no están. Y siempre estaban en la terraza. Lo que se ha derrumbado es la terraza de una vivienda. O sea, que podía haber pillado a esa familia en esa terraza en el momento del derrumbe. Lo que se ve, la ventana que vemos desde aquí, desde esta azotea, es el salón de esa familia. Ah, ellos estaban en la casa. Sí. Pero estaban en... Claro que no estaban ocupando la terraza, ¿no? Pues menos mal. Menos mal, claro que sí. Porque en otras ocasiones en verano ellos ponen ahí su sofá, su toldo, su esto, menos mal. O sea, que es una terraza de la que habitualmente hacen uso. Claro. No sé si se ha visto afectado el resto del edificio. No, no está afectado porque ya vinieron, entraron, pues trajo sus especialistas y han verificado pues como no influye la estructura del edificio. Es como un añadido, ¿no?, al edificio. Es un añadido que se hizo en aquellos años cuando se construyó el edificio y provisional eso que con el tiempo, eso tiene ya sus 40 años. Bueno, tomamos las medidas oportunas, se encintó, se evitó que utilizaran la parte de la casa que podía estar más o menos afectada. Mañana se va a apuntalar una pared que hay ahí que está un poquito de riego. ¿Estarán preocupados? Me imagino que sí porque eso se ve muy peligroso. Se ve lo que es la viga de contención que se ha rehundido y, vamos, yo no entiendo, pero peligroso está. ¡Gracias!